Me doy con mi guitarra, buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Oigo cantando los brillos entre los matorrales, y un camino balaré en los portales. El monte es un concierto, el trinón siempre ha nido, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos, aromas y monías, que caliente dolor en almas mío. Oigo cantando los brillos entre los matorrales, y el trinón siempre ha nido, recuerdos del ayer que no se ha ido. Oigo cantando los brillos entre los matorrales, y el trinón siempre ha nido, recuerdos del ayer que no se ha ido. Oigo cantando los brillos entre los matorrales, y el trinón siempre ha nido, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos, aromas y monías, que caliente dolor en almas mío.